¡Suscríbete al canal! 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 No sé qué quiso reflexionar, en qué postura se puso, si de filósofo, si de psicólogo, no sé, pero son horrorosas. Yo como mujer, madre de una hija, me parece horrorosa y a los hombres, por supuesto, les parece lo mismo. Vamos a ir al informe con todo este escándalo que está en torno a estas declaraciones. Vamos. ¿Y qué es tener 30 años o 13? Yo con 30 años te puedo enseñar un montón de cosas si tenés 13. Para mí no es mi a** sexo. Yo te puedo amar a los 13 años, te puedo desvirgar como nadie en el mundo. Como nadie en el mundo. ¿Y qué? ¿Y sabés qué pasa? ¿Qué pasa un juez? Va a decir, es un hijo de p*****, abusó y todo. Abusás si hay violencia, si sos un tipo odioso, si sos un tipo que no tiene corazón. Pero si tenés corazón, si tenés alma, si tenés amor para dar, se lo das a quien sea con la edad que tenga. Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, y necesitan para tener sexo, ser violadas porque lo necesitan y psicológicamente lo necesitan porque tienen culpa y porque no quieren tener sexo libremente. Necesitan y quieren jugar a eso. A mí no me gusta jugar a eso, pero hay gente que sí le gusta jugar a eso. Somos muy complejos los seres humanos. Si un invitado dice la frase completa de Cordera, yo lo echo. Bueno, pero aparte hay que recordarles también que todo ejercicio periodístico... Punto, no, no, no hay debate. Yo personalmente estoy orgullosa de un alumno como yo, Natán. ¿Qué significa el párrafo? Los alumnos conocen esta regla y pedimos que la respeten. ¿Que él no la respetó? Claro, rompió la regla. Es que en todo caso... Ustedes en lugar de sacar un comunicado de Repudia Cordera, lo maltrataron al chico. Viviana, se equivocaron. No maltratamos. El problema no es el chico, es Cordera. Por supuesto que nos equivocamos, pero no maltratamos al chico. ¿Dónde está el comunicado de usted de Repudia Cordera, Viviana, que no lo tengo? ¿Dónde está? No, no, no es un monstruo, ni un enfermo sexual, ni un depravado, ni alguien que debería... No, no, no. ¿Cómo se va a proscribir a un artista que además dio tanta cosa linda al pelado, tantas canciones hermosas, que la verdad que en esta época donde todo se graba, donde todo se registra, donde en cualquier parte hay un celular, me parece a mí que puede aceptársele el descargo, creo que pidió disculpa más hoy. Primero hizo una mague como de que en realidad era un psicodrama, una provocación, después lo pensó bien y más honestamente pareciera, dijo, la verdad me siento un pelotudo, pido disculpas, yo no soy quien para juzgar, ni para prohibir a nadie, ni sos juzgar a nadie. La verdad que estoy muy en contra de sacar solo una frasecita y tirarla, porque el mismo tipo que sacó la frasecita y la tiró, también podría haber tenido a los huevos en ese momento, aunque crea que estaba impactado, decir, pará, lo que acabas de decir lo dijiste en serio, o porque dentro de todo están con gente que se están formando teóricamente para ser periodista, si como periodista lo primero que me hiciste es mandarle un medio y levantarlo y que genere esta repercusión, bueno, ya te digo, no vas a ser un periodista, igual no vamos a acusar a quien amplificó esto. ¿Él sabía que él lo estaban grabando? ¿Él veía la cámara al frente? ¿O que había grabadores que lo grababan? Eh, sí. Claro. Sí, va, creo que sí, realmente no lo sé, eso no, no le preguntamos, ¿sabés qué? No sé. ¿Querés que te cuente la parte de atrás del teatro? ¿Querés que te cuente la parte de atrás de la tele? Sí, conozco de la tele que ni te cuento. Grandes señores frente al minuto. Yo no defiendo cordera, lo critico, lo tiro bajo un tren, soy padre de una hija, me parece una hija puta, pero también dentro de la hija hay una realidad hipócrita que muchos de los que están hoy en radio, en televisión, rasgándose la vestidura con cordera, pasó una nena de 13 años por un canal y dijeron, qué buena que te hace, ¿dónde va? Hay mucha gente que habla sin saber, que no se informa, que no sabe cómo piensa él, que no sabe si él lo hizo para provocar o si lo hizo como lo hizo. Se armó una polémica bastante estúpida porque hay gente que ha hecho cosas peores, solo que el hacer famoso le da más importancia. Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, y necesitan para tener sexo ser violadas porque lo necesitan y psicológicamente lo necesitan porque tienen culpa y porque no quieren tener sexo libremente. Bueno, muy bien, nos está acompañando mi querido Lucho Avilés, bienvenido Luchito querido, gracias. Y la licenciada Graciela Moresqui. Hola Graciela. Bueno, Lucho, todo tuyo, ¿qué opinás? Fuerte. El tipo es un desubicado primero, porque esa barbaridad que dijo, no la dijo en una mesa de café con cuatro amigos, lo dijo en una charla delante de un alumnado. Pero aparte de desubicado, yo no le creo en absoluto toda la parafernalia que inventó después para tratar de justificarse. No, yo estoy convencido que lo que dijo lo siente. Es lo que piensa. Es lo que piensa. Sí, porque la primera reacción fue eso, decir, no, esto fue un psicodrama, yo estaba actuando, provocando, justamente para que los chicos del otro lado me pregunten. Un verso, pero total. Estudiantes de periodismo no tenés que provocarlos, tenés que enseñarles y dejar que te pregunten. Y hasta, ¿sabés qué? Eso llamó la atención, digo, la declaración de la hija, ¿no? Que se lo quería preguntar a la doctora. Porque ella dice, la gente que opina no sabe con qué fin lo hizo. La verdad que si lo hizo con un fin de decir lo que sentía, lo repudiamos absolutamente. Y si lo hizo para provocar, como ella dice, la verdad no lo entiendo. Exactamente. ¿Cuál es el fin de provocar diciendo esa barbaridad? Además, perdóname, dentro de un alumnado, o delante, mejor dicho, de un alumnado, en el supuesto caso que le hubiera hecho para provocar, también es un desubicado. Sí, eso es lo que le pudo. Y parate. Yo pienso que probablemente quizá lo hizo para provocar porque es un provocador. Digamos, en general los artistas lo son y este me parece que es un provocador realmente peligroso para sí mismo. Porque todo esto le jugó absolutamente en contra. Me parece que fue desafortunadísimo lo que dijo y no tener conciencia que cuando uno está, es una figura pública, lo que dice tiene un peso importantísimo. Es un hombre muy destacado dentro de la música. Sí. Y durante esta semana, mucha gente me preguntó quién era porque no es una persona famosa. Claro. Es un músico. Él pertenecía a la Bersuite. Bersuite. Claro. Pero no tiene la popularidad que hoy, tristemente célebre, ya tiene, ¿no? Claro. Sí, en diferente target, porque por ahí lo conocía mucho la gente que circulaba en rock, a ese tipo de mar. Es decir, Sandro. Perdón, Tortega es... Pero de hecho, hay que decir que a partir de esto se le suspendieron tres shows. Y hay varios, varios los hidratos que se cayeron. Muchos más de tres, pero para mí que quiso ser un ocurrente, un original, y se mandó esa estracanada absurda, estúpida, y después ni siquiera la supo arreglar, porque esto del psicodrama no, tenía que haber dicho, miren, me equivoqué, es un disparate. Ahora, yo creo cuando dije hoy que me parece que es más peligroso para él que para el resto, porque esto que desató, esta polémica, este repudio general, de alguna manera sirve como para seguir tratando el tema y ver qué pasa con esto de hacer de las víctimas, digamos, las culpables o las responsables. De revertir. De revertir la cosa. Me parece que armó una buena polémica, sin quererlo, queriendo probablemente o promocionarse o haciendo alguna otra cosa. Pero es lo que me parece que sí tenemos que ver. Y yo después de escuchar las palabras de él, quise, digamos, me replanteé también que está... Cuidado con lo que estamos comunicando cada vez que hablamos de abuso. Claro, porque cuando él toma eso de decir, bueno, que las chicas provocan o van a... Sí, las de 16 provocan o no me van a venir con esos dos músicos que son juzgados cuando son chicas de 16 que van con la vagina y lo dijo con otras palabras terribles. Un horror, un horror. Un horror. Pero lo que a mí me parecía importante, es decir, así como llegó un momento en que las responsables eran las mujeres por provocar, nos fuimos para el otro lado y lo que estamos diciendo es, chicas, pueden hacer cualquier cosa que igual, obviamente, nadie puede tocarlas y está mal y es absolutamente condenable. Pero hacer tomar responsabilidad a las chicas, sobre todo las chicas muy jovencitas, que suben fotos a Facebook de cómo se están arriesgando. Me parece que esto es parte de una polémica que se desató y que no estoy diciendo las chicas provocan, lo que estoy diciendo es, a ver, también pensemos que las chicas, porque esto que él dijo, está en el imaginario popular, no es algo que se le ocurrió a él. Hay mucha gente que dice las chicas... No, no creo que esté en el imaginario popular, ¿no? Esto es una estupidez que se le ocurrió a este tipo para tratar de llamar la atención. Pero vos creés que durante años se tomó a las chicas como las responsables de la provocación, al punto de que las chicas se sentían... No conozco, mujer ninguna, pero no conozco un solo hombre que piense que la mujer, para tener un orgasmo, necesita ser violada. No, 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 no. Bueno, vamos a escuchar a Gerardo Romano. Queremos preguntarte tu opinión, siempre comprometida, hubo un tema polémico, bastante polémico en la semana. Horrible, es horrible. Las declaraciones de Gustavo Romero. Horrible, me da una enorme pena porque lo conozco, lo quiero, es un tipo inteligente, es una buena persona, una persona comprometida. Yo te diría que si supiera que se droga, no se droga, pero si supiera que se droga, que estaba tomando una droga que combinó mal, que le pegó mal. Creo que se drogó con su propia omnipotencia, con su... Viste, yo también, uno a veces es un poco provocador y en su afán de derribar muros de hipocresía, trata de conmover y de llegarle al otro. Y usa palabras fuertes y conceptos fuertes y dice cosas que no son del consenso de la mayoría. Pero lamentablemente, Gustavo se fue al recontra carajo, lo que dijo es una burrada. Dice también que es muy errado que una chica... Que uno no se pueda coj*** a una chica de 16 años con la coj*** a un cliente. Primero que uno se puede coj*** a una chica de 16 años, un menor de 16 años, porque los 16 años es una edad que te habilita para eso, con consentimiento. Sin consentimiento no te puede coj*** a una persona de 90. Pero me resulta tan deleznable lo que dije, me da tanta pena por él y deseo que lo va a superar. Y creo que debe estar viviendo una situación, no quisiera estar en su pellejo. Claro, por supuesto, como es un músico con su trayectoria, tiene amigos que lo conocen. Ahí está diciendo que él sea una mala persona. Estamos hablando que lo que hizo es pésimo, es horroroso. Que un hombre, padre de dos hijas, seguramente nació de una mujer, ¿cierto? Tenga frente a un alumnado que comienza a los 18 años, porque ahí recién los chicos entran a partir de que termina el secundario. Pueden tener 18, 25, 30, no importa. Hay chicas y chicos. Yo no quiero ni pensar las chicas escuchando al lado de los compañeros. Después viene el chiste fácil entre compañeros, ¿no? Sí, sin palabras, ¿no? Todo para atrás. Digo, y aparte sus hijas supuestamente nacieron de haber hecho el amor con su esposa, ¿no? De haber sido violada, creo yo. Bueno, muy bien. Vamos a pasar de este tema demasiado desagradable, que ya lo único que esperamos todos nosotros es la respuesta de la justicia, ¿no? Que nos comuniquen que va a ser los peritajes correspondientes, porque si está psiquiátricamente alterado, tampoco le vamos a dar la derecha, pero bueno, ya sabemos con la gente que estamos, ¿no? Para que el Poder Judicial pueda actuar, algún fiscal va a tener que, de oficio, iniciar la causa. Yo creo que lo tiene que hacer, porque si vos me estás diciendo que hasta el INADI ya intervino, me parece que... El INADI sé que ya pidió ser parte creyente, así que sí, va a haber una causa. Bueno, pasamos de este tema desagradable a otro tema desagradable de dos chicos jóvenes también, Federico, Val, Barbie y Vélez. Porque una cosa es un noviazgo, una convivencia, como ahora los chicos acostumbran, y otra cosa es una relación tormentosa... Enfermiza. Claro, enfermiza, todos lo sabemos, donde el final fue de lo peor. Gracias a Dios, los dos están enteros, pero creo que sus cabezas, sus mentes, creo que no van a ser los mismos que antes, ¿no? Porque todas estas situaciones lastiman mucho y son dos personas famosas, ¿no? Y muy jóvenes. Y muy, muy jóvenes. Vamos al infierno. ¿Cómo va la terapia? Bien, muy bien. Muy loca. No, 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 digo, no, no. Está muy bien porque me acuerdo cuando hablábamos que ibas dos veces por semana. Sí, está muy bien, estoy muy contenta, de verdad estoy muy contenta, estoy muy bien. Estoy pasando un gran momento, así que nada, les agradezco por el respeto que sé que siempre tuvieron. Respecto al último fallo, que no hubo incendio, que, bueno, que fue un fallo a tu favor. Prefiero no hablar de ese tema, lo único que te puedo decir es que estoy muy tranquila, que por eso tampoco tengo la necesidad de salir a aclarar todo el tiempo, ni hablar todo el tiempo, porque sé que es cuestión de tiempo, pero que la justicia va a determinar la verdad. ¿Cómo sigue la causa? Avanzando muy bien, así que estoy muy tranquila. ¿Es miedo, Barbie? No, estoy muy feliz. No está mal la perimetral, ¿no? Sí, está, por eso estoy muy feliz. ¿Tienes ideas, vas a ir bailando, tenés ganas de ir a ver a Cande, a Oscar? Tengo muchas ganas de ir a ver a Cande, pero en el momento que... No, y en otro momento, no sé si todavía, pero me encantaría ir a verla. ¿Te cuesta entrar? ¿Te trae recuerdos? No, 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 no es por eso, no, 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 es porque realmente no quiero que se genere ningún tipo de encuentro, ni mucho menos, ni una confusión de que fui a buscar a alguien. Prefiero estar tranquila y seguir como hasta ahora en mi vida. Documento Cuerpo Médico Forense. Según las pericias del doctor Guillermo Juan Darcy, la señora Bárbara Pucheta presentaba lesiones en su brazo derecho, cuando en realidad las mismas estaban en su brazo izquierdo, que en dicha paciente se evidenciaban múltiples hematomas en el brazo izquierdo de diferentes diámetros. Asimismo, manifestaba dolor que se exacerba a la movilidad en el miembro superior, en la región escapular derecha. Bueno, básicamente las pericias lo que indican es por lo menos un pulgar para arriba en lugar de para Barbie Vélez, porque en principio lo que habrían indicado fue lo que la representación de Barbie estaba buscando. Evidentemente, sí, Fede, insisto, te quiero ser muy... ¿Estas pericias de parte o pericia oficial del caso? No, tengo entendido que ya son las pericias oficiales. Sí, sí, son las pericias oficiales. Estoy tratando... Hematoma, pierna y brazo. Hematoma, pierna y brazo, y algunos rasguñones creo que habían encontrado también, se certificó que había tenido algunos rasguñones. Twitter, Federico Bal. Ante la constante instalación de mentiras hacia mi persona, aclaro, el documento que está circulando en las últimas horas no es más que un informe que hace referencia a las expresiones del primer forense que atendió a mi exnovia. No puede darse el peso de una pericia, ya que a diferencia de lo que sucedió conmigo, ella no se hizo presente en el cuerpo médico forense, solo su perito de parte, quien en conjunto con los profesionales de esa entidad labraron un informe mencionando datos ya conocidos. Es por esto que me veo en la necesidad de nuevamente aclarar que no hay nada nuevo. Esto no es prueba de nada. No hay ninguna resolución judicial que sostenga que las lesiones están probadas. Solo el afán de algunos mercenarios de la información que buscan mancillar mi nombre e intentan hundirme. Solo eso. Confío en la justicia y es ahí donde va a resolverse todo este penoso asunto. Buen fin de semana para todos. Simplemente lo que dije es un principio, que confío en la justicia y de a poco se va dando un poco la razón y se va esclareciendo todo un poco. Obviamente es un camino largo y falta bastante, pero sigo en la postura de esperar. ¿Es en algún punto un alivio para vos que se empiecen a conocer estos resultados? Sí, obviamente. Pero igual mi alivio va a ser cuando realmente se sepa la verdad y la justicia determine algo. Bueno, muy bien. Este tema lo reflotó el doctor Gabriel Yessi, persona al cual respeto muchísimo y siempre cuento con él cuando a veces tengo alguna necesidad y le mando un cariño también. No es nada en contra de él, pero es una estrategia legal. Esta resolución viene de hace como veintipito, digamos, mes ya casi. Lo que está mostrando es un informe sobre pericias que ya se hicieron y cuyos resultados ya se conocían. No es nada nuevo, como dice la carta de Federico Valle, es algo ya viejo, pero evidentemente la parte de Bárbara Vélez quiere actualizarlo. Bueno, vos sabés perfectamente lo que es la parte mediática y cuando alguien quiere que el tema siga, ¿no? Para mí son dos rayados. Y el hecho de continuar todavía con esto, que aparte de vergonzoso ya tiene bastante tiempo transcurrido, es sin ningún lugar a duda dos rayados que quieren continuar trascendiendo mediáticamente. Y dañando uno al otro, ¿no? Y dañando uno al otro. Pero el dañar uno al otro me parece que hay un poco de revanchismo ahí, ¿eh? Claro. O hay broncas. Broncas, sí. Yo creo que estos dos, si les dicen, mirá, volvemos a cero, no se dijo nada, no pasó nada en los medios, estos vuelven a estar fiestas. Sigan. Sí, es que habitualmente esto es lo que pasa y a mí me parece que el que se difunda esto y ver cómo, independientemente si tiene moretones o no, era una pareja violenta. La violencia es violencia, aun cuando hay violencia verbal, cuando hay violencia psicológica, no hay duda de que era violencia y violencia donde estaban ambos implicados. Están, digamos, la rivalidad es, bueno, ¿quién era más violento? Son los dos que estaban implicados, obviamente la violencia de él por ser hombre frente a ella, que hay golpes, uno piensa, bueno, obviamente sí es el culpable de ese tipo de violencia. Pero lo importante es reconocer, no naturalizar esto y saber que estas parejas tienen que tratarse separadamente. No pueden comenzar un tratamiento psicológico siguiendo juntos. Digo porque muchas veces piden consultas y dicen, vamos los dos. Y después lo dejan. No sirve, no sirve. No, necesitan cortar el vínculo, trabajar independientemente y después se verá si vuelven a estar juntos. Bueno, lamentablemente eso no se hizo. Lo fuimos a visitar esta semana al doctor Gabriel Yessi, abogado patrocinante de Barbie Vélez. Vamos. Doctor Yessi, gracias por recibirnos. Hay novedades en la semana de la causa de Barbie Vélez. Se conocieron unas pericias que dicen que ella tuvo golpes. Así es. El día martes de esta semana se realizó en el cuerpo médico forense. Reflejaron las lesiones que presentaba Bárbara. Que eran lesiones en el brazo, contusiones en el brazo derecho producto de golpes. En la pierna izquierda. En el cuello marcas de intento de ahorcamiento. Un golpe en la reacción occipital producto de un golpe hacia atrás. Todas esas lesiones que fueron reflejadas por el perito médico son las que se peritan. Esa pericia acreditó, por un lado, las lesiones que tiene Bárbara las describieron los médicos. Las describió el doctor Ludenia y adhirió el doctor Napoli como perito de parte. Y por otro lado, dictaminaron que son lesiones del tipo leve, gracias a Dios, que curan en 30 días. Y que claramente son productos de golpe con o contra cuerpo duro. Esto es lo que significa que fueron productos de golpes. Esto es lo que significa, técnicamente, desde el punto de vista médico, la pericia que el día martes se realizó. Y el día jueves pudimos acceder y ver en el expediente. A Bárbara revisaron el mismo día de los hechos. El día, perdón, el mismo 4 de mayo cuando se radicó la denuncia. En la Fiscalía de Género de Tigre revisó un médico legista. Hace unos horas Federico Bal respondió, leo una oración, no es prueba de nada, no hay ninguna resolución judicial que sostenga que las lesiones están probadas. Solo el afán de mercenarios de la información que buscan mancillar mi nombre e intentar hundirme. Ese fue el descargo que hizo Federico. Y la verdad que lo peor que puede hacer uno es discutir con alguien que no entiende derecho. Y que no se asesora al respecto. Porque seguramente si le hubiese preguntado a su abogado, no hubiese escrito estos términos. Más allá del mal gusto de los términos y la forma que tiene habitualmente de expresarse. Por supuesto que hay hechos nuevos. Bal ha tenido en este proceso la mala costumbre de tratar de desvirtuar los hechos probatorios que sobre él pesan. Y que cada día se van agravando. Contrariamente a los hechos que él denunció y que no pudo ser probados. Y de última, para hacer en olor a la brevedad y no aburrirlos, me remito a la pericia de incendio. Que se conoció la semana pasada y que demostró que no existió ningún tipo de combustión alguna. Bien, te quedó claro. Ténelo de amigo a Jessy. Igual también hay que decir que ese perito que se hizo en el departamento fue muy tarde. Fue pasado mucho tiempo. Y que, por ejemplo, la palabra de Carmen dice otra cosa. Carmen dijo que se rompió plasma, espejo, de barrio. Pero básicamente, chicos, a ver. Es una guerra mediática. Los dos que tuvo Barbie sabemos que los tuvo, sabemos desde que se hizo la tapa de la revista donde se veían esos moretones. Lo que está tratando de determinar la justicia es si realmente fue en una rencilla, en un empujón o fue un golpe certero dado por la otra persona o si cayó ella. Eso todavía no está determinado. Ahora, digo, alguien puede imaginar, más allá de que el doctor Jessy, yo lo respeto muchísimo, pero que una persona en esta instancia, como está involucrado Federico, vaya a escribir un comunicado sin autorización o sin estar al lado de un letrado. Bueno, muy bien. Hemos salido bastante esta noche, hubo esta noche, esta semana por la noche. Y han habido estrenos. Sí, falladas. Entonces, falladas. De Mucari. Divina, con un elenco fantástico. Y fueron mucha gente, entre cual Candela Ruggeri y Barbie Vélez. Así es. Están re amigas. Bien fresquita, muy íntimas amigas. Bien fresquita. Señor director, por favor. ¿La está viéndole bailando va a ser un día? Me voy a quedarte a estar rompiendo, mi amiga. ¿Has ido un día a bancarla? La harina. Re, posta, la rompiste la salsa. Dijimos, no lo podíamos creer, de verdad. Y es mucho tiempo, mucha labura. Mucha labura. ¿Vas a ir a ver bailando? Sí. Yo estoy con mi tapión fijo, y me encanta. No, pero... Dejame ser feliz. Me encanta, pero le estamos poniendo onda la nota. ¿Tenés ganas de ir un día? Sí. ¿Vas a ir antes de fin de año, la verdad? Es buenísimo. Sí, obvio, sí. Es una de mis mejores amigas, como no hubiera de haber. ¿Por qué no fuiste hasta ahora? Y bueno, bueno, dejame en paz. Tengo mis tiempos. ¡Ay, se la agarró el barrio, la que me gusta! Tienes tu tiempo. Bueno, pará. ¿Estás noviando? ¿Do you have boyfriend? No. ¿Nada? ¿Un amiguito? ¿Nos vemos los martes? ¿Nada? No. Bueno, qué sé yo, nada. Amigas, tengo mis amigos, tengo mi familia, tengo mi trabajo. No, no necesito más nada. Están saliendo mucho de salen con Charlotte. ¿Charlotte es...? No, 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 sí. Mirá una cara como digo, la borramos a Charlotte. ¡Pobre! Habla, y te ves re bien. Tenemos un grupo a las trece y a veces salimos cuando podemos. La verdad es que nunca tenemos horarios iguales. Pará, pará, esto me gusta, es tiempo, timing, timing. ¿Están haciendo un boycott contra Charlotte? ¿La están discriminando porque es europea? ¿Por qué ganan euros? No, a mí me quedan en euros. Yo tengo que admitirlo, sí. ¿Quién, la están haciendo boycott? La verdad es que es una divina. Sí. Muera, así que... No, no, porque están tirando carisma. No, 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 porque están tirando carisma. No, 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 no. No me dieron más bola, dije, ¿a quién vieron? Porque están en medio de la pesca. No. Están al tanto de las declaraciones del pelado Cordero. Como mujer, ¿cómo le cayó? Pésimo. No, sí, obvio. Ahí está. Bueno. A ver. El tema que le ocupa a Barbie es bastante importante, ¿no? Obviamente, nuestro cronista le tiene que preguntar si va a ir a ver a su amiga, a John Mack, que es lo más lógico, ¿no? Y también le pregunta si tiene alguna relación ahora. Esta chica va a tener una relación, va a pasar un buen tiempo y va a tener que tener mucha suerte. ¿Por qué? Porque los hombres le gustan. Y por el tiempo le van a rajar. Primero, chicos, el antecedente de la madre. Lamentablemente, Nazarena lo dijo. Lamentablemente, Barbie tiene el antecedente de la madre que soy. Lo dijo palabras más, palabras menos. La verdad, sí. Y esta chica, con esta denuncia, a los 20 y pico de años, que hay que probar si es cierto todo esto. Bueno, pero pará, ¿qué quiso decir Nazarena con eso? Como que ella era responsable. Que ella tiene un quilombo tras otro al largo de su vida. Y no, y Carmen, que soy Juan Inés de la Cruz. No, no, no. Lo que quiso decir Nazarena es que su hija pagaba culpas ajenas. Porque dice, mi hija no tiene nada que ver con mi historia personal y ella, pobre, carga con esas culpas. Es todo lindo, pero mientras tanto, Carmen sale públicamente a decir que los dos se tienen que tratar. O sea, ¿no? Es raro. También las dos suegras se tienen que tratar. Totalmente. Pero, Lucho, tengo una pregunta con respecto a ellos dos. Y con respecto a la gente, porque a todos nos preguntan, che, ella, la verdad que me cae mal, a él le creo, a ella le creo, a él no le creo. ¿Qué pensás vos que, me imagino que habrás visto muchos actores que han pasado por esto, ¿cómo los va a respetar el público dentro de un tiempo después de este caos mediático? No, el tiempo se evapora. Se evapora todo. Ahora que, indudablemente, ellos dos van a necesitar un buen tiempo. Para, sí. Claro. Y creo que los dos estuvieron muy mal. Los dos estuvieron muy mal. Y deben estar muy arrepentidos los dos. De todo lo que hicieron. Claro. Estuvimos con Carmen esta semana también. Y tenemos dos partes y vamos a poner la primera a ver qué nos dice Dani. Barbieri, ¿cómo le va tanto tiempo? Feliz acá. Ahora estoy viviendo en Termas de Río Hondo. ¿Pero cómo viviendo? Viviendo, claro. Para mí es vivir. Me voy cuatro. Hace un mes y medio que estoy, un poquito más. Me voy cuatro meses. Cuatro meses y medio. ¿Ya para el verano vamos a hacer un poquito de trabajo? En el verano estamos hablando con Alzúa. Tengo varias propuestas. Se había dicho Camboriú. Se había dicho que iba a salir de Mar del Plata. Camboriú se urgió a Miami ahora. Que me acaba de llamar para decirme que tiene posibilidades de un mes o dos meses en Miami. Yo creo que tu hijo está escribiendo y va a dirigir y va a producir y va a hacer algo él. Sé que es algo muy, muy importante. Pero bueno. Sí, sí. ¿Cómo lo ves? ¿Te contó algo? ¿Te anticipó algo? Me anticipó algo y yo le dije, ay, yo vi una cosa parecida a Nueva York. Me dice, bueno, parecida a eso, pero no copio. No es que saqué de ahí. ¿Para dónde va a rumbear? Carlos Pámar del Plata, no se sabe. El espectáculo es para la televisión, lo que hablo yo, ¿eh? Ahora, para el verano, me parece que tendría que volver a Carlos Paz. Es un rey en Carlos Paz. ¿Qué pensás de este romance entre él y Pampita? ¿Qué romance? Yo le dije, ¿cuándo vas a comer una tarta de atún con Carmen? Carmen, vos, Santiago. Yo le digo que sí. Ningún problema con esa risa y esos dientes. Ella no tiene ningún problema, ella es divina. A mí me cayó siempre bien. ¿Sabés lo que me hace feliz a mí? Una mujer que lo haga feliz a mi hijo. Que no le traiga problemas, que mi hijo sea feliz. Si mi hijo es feliz con una mujer, con la pareja que tenga, yo estoy contenta. Yo no me meto en eso. ¿Estás de novia? Yo no. ¿Me acuerdo del que vivía en Dubái? El de Dubái. ¿Nunca más? No, después se fue a Afganistán. Linda zona. Claro. Linda zona. ¿Qué chocolate? Ahora, te pregunto de Fede y te tengo que preguntar de Santiago, porque finalmente el otro día parecía que estaba todo bien, que dijo, ay, Carmen Divina, que hacía un postre inglese, se llama así, una sopa inglesa. Creo que le habías mandado una vez cuando estaban peleados todavía. Lo buena que sos. ¿Peleado? Yo nunca estuve. Bueno, sí, se entiende. Él me abandonó. ¿Cuándo te abandonó que vos le mandaste igual? No, cuando él se recuperó, que yo estaba encargándome de todo para que saliera adelante. Yo me acuerdo que hice una sopa inglesa hace mucho, hace como cuatro años, y le mandé una porción. Ella va recuperando, estaba muy grave, y hoy está muy bien. Muy bien. Nota que está bien. Viste, ella empezó a hablar mal de mí, así que... No hay vuelta atrás, porque dijo, puede ser que ahora después de todo lo que dijo, puede ser que... No hay vuelta, ni atrás, ni adelante. Vamos a escuchar un minutito a la licenciada, a ver qué le parece todo esto que estuvimos viendo y... Un horror ahora, ¿no? A ver, son familias muy disfuncionales, los dos chicos vienen de una familia disfuncional, con lo cual casi es lógico que ellos también no funcionen bien. Es una, digamos, el hecho además de estar tan expuestos, donde intervienen todos, donde hay una sobreinvolucración de los padres, las madres, digamos, del público, de la gente. De por sí una familia, una pareja violenta, tiene, siempre crea sus bandos, los que apoyan a unos, los que apoyan a otros. Acá es como que el país se dividió... Y todo se hace para ver quién le cree a quién. Quién le cree a quién. Y en realidad creo que buscar un víctima y un victimario, ambos son, son una pareja con violencia, ambos son víctimas y victimarios a la vez. Entonces me parece que lo que hay que hacer es despejar un poco el campo, pedirle a las mamás que no sigan peleándose, que no se sigan... Vamos a estar tranquila. Hay que ver cuánto le explotan el tema. Vamos a ir a la segunda parte de Carmen y después el maestro del periodismo de espectáculo nos va a decir porque conoce la historia de Carmen y de Santiago de hace mucho. Así que después nos va a contar. Vamos a la segunda parte de Carmen Barbieri. Se amigó con su hija, con Julieta. Sí, ya sé bastante. Yo hablé con Julieta. Me acuerdo que me llamó, estuvimos charlando y cuando el padre estaba muy mal y me dijo, ¿qué hago, Carmen? Si vos me preguntás a mí qué haría yo como hija, aún llevándome mal, aún teniendo problemas y asignaturas pendientes con mi papá, yo iría a verlo porque no sé si es la última vez que lo veo. Y Julieta decidió ir con su mamá, que me pareció bien, y bueno, tuvieron ahí un encuentro. ¿Es verdad que lo vas a desalojar? No conviertas el victimario en víctima. Y esos graf que salen, Carmen desaloja Santiago, transformo al victimario en víctima. Y eso no me interesa porque yo no voy a desalojar a nadie. Yo tengo pensado vender el departamento donde vive Santiago, pero eso pasa para adelante. Porque yo me enojé cuando escuché algunas cosas ingratas de parte de este señor y dije, lo pongo en venta. Y mi mamá dice, poné ya el cartel vendido. Yo tengo valores y ningún sentimiento para con él. Ni envidia, ni odio, ni amor, ni nada, ni ira. No tengo nada. Pero tengo muchos valores y entonces sería incapaz de desalojar a alguien. Vos ayudás a tu madre y vos decís que Santiago tiene tres hijos que lo podrían ayudar. Sí, pero mi hijo mantiene a Santiago. Mi hijo, el menor mantiene al papá. Y los otros dos hijos no colaboran en nada. Pero yo no estoy criticándolos. Solamente digo que la vida va dando vueltas y vos mantenés tus hijos. Qué loco, ¿no? Que un padre puede mantener tres hijos y tres hijos no pueden mantener a un padre. Qué loco es la vida. Qué loca es la vida, ¿no? Qué patada para la chica y para Mariano. Era también para Julieta, Julieta. Tiene razón porque nosotros no lo padecemos. Ahí hay un departamento que tiene un valor importante, donde ella está perdiendo la amortización de ese departamento. Sí, sí, claro. La lastimó y después hay otros dos hijos que, a ver, un poco de plata por mes tampoco. Entonces, sí, sí. Pues tiene razón. Bueno, a ver, te escucho, Luchito, querido. No, a mí la relación que sucedió entre Carmen y Federico y Santiago Gual desde hace ya un par de años, digamos, desde aquella temporada del Mar del Plata famosa donde surgió el empaleo, me extrañó porque ese matrimonio luchó denodadamente en épocas muy, muy bravas, haciendo giras con un telón. Pero además, Carmen fue para Santiago esposa, compañera, enfermera. A mí, Hugo Moser, productor y director, una gloria de la televisión en última instancia, me contaba cuando hace 20 años Santiago estuvo muy enfermo y con una pierna y media... No podía ni levantarse de la cama. Y para ir al baño, que lo tenía al lado, lo tenía que agarrar Carmen, cargárselo en la espalda y llevarlo. A mí eso, que me contó Hugo, me sigue emocionando, te juro. Claro, porque es la demostración de amor de una mujer. Tremendo. Tremendo, porque uno ya hasta se le desfigura la imagen de un hombre en esas condiciones. Pero el hombre en ese momento, por el Santiago, que no lo tomé mal esto, pero me puede pasar a mí, era más una cosa que un ser humano, pobrecito. Estaba muy, muy mal, no podía ni salir de la cama por sus propios medios. Claro, tremendo. Tremendo. Por eso es muy loable lo que hace Carmen, porque aunque uno diga, bueno, es dinero, no, es la actitud. No, pero ella no lo va a desalojar. No, no, seguro que no. Luchito, gracias. Un beso a María del Carmen. Gracias, Graciela. Antes que nada, te voy a dar, sos el primer libro que regalo. Ay, bueno. Es de la primera novela. Muchísimas gracias. Juego de espejos. Bueno. Lo voy a leer. Muchísimas gracias. Gracias por tu libro, que lo recibí. Mi novela, Negro y Rojo, se lo mandé a su fan, pero todavía no lo leíste. Ahora. Me tengo que ir de vacaciones. Te digo una cosa. Sí. Lo agarrás. Y no parás. Y no parás. Yo estuve en la presentación y fue muy interesante. Gracias, mi amor. No, por Dios. Un placer. Bueno, muy bien. Nosotros, gracias a Dios, lo digo con orgullo. Somos un progreso. No de caderas en lo posible. De pecho. De pecho. Que Juana Viale nos da nota. Nos adora. Hay muchos que tienen la vena acá, la titila. Nosotros tienen que correr con nosotros. Paran, charlan, nos cuentan. Dice de todo. De todo. Es re amiga de Bouvet. Bueno, muy amiga. Demasiado amiga de Bouvet. Juana, cuidado. No, no, no. Ay, me muero. Bueno, vamos a la primer nota de Juanita Viale. Dale. ¿Cuál la habéis jurado a tu madre? Bien. Mi vieja es re juiciosa en cuanto a lo estético y todo. El baile, no sé si tiene conocimiento de técnica, pero tiene otro ojo. Me llamaron para lo de la salsa en trío. ¿Con quién ibas a bailar? Me llamaron un par de parejas. No importa. No, no, no. No, no, no. No, porque ya no. Fue una experiencia muy positiva y aprendí mucho, pero no es un ámbito que me sentí ultra cómoda. Me sentía hiper expuesta en un lugar que no me era agradable. Nada más. Nada, que después uno crea una convivencia y uno es una persona normal. O sea, yo no tengo ninguna locura de nada. Soy una mujer muy común y corriente, pero claramente si te empiezan a preguntar cosas que no querés hablar y bueno, llega un momento que no contestás bien. Lo que pasa es que también era Juan y era como, hay que hacer la pregunta a misil por qué se va. Entonces, y era como siempre al... Como el baile, como nada. ¿Cómo quedó la casa decorada? Yo soy, me gusta la parte de eco. No, no, no. No, está, ¿qué? Entrá y la casa tomada. La chica se puso. No era 12, sacó la casa. ¿Y entrá y qué? ¿Una casa tomada? Pero... ¿No dijo tu abuela que te compró una casa? Me encanta. Eso sí, eso sí, eso sí, gracias. ¿Peache qué es? Gracias, abuelita. ¿Peache qué es? No, no es un peache, es una casa hermosa donde vivo con mis hijos, es mi hogar. Sí. ¿Tiene una leña? Tiene un hogar a leña. Las batatas, el hogar a leña, son mi especialidad. ¿Cuándo venís? Bueno, un día organizamos, no hay problema. Bueno, yo te cuento. A ver, ¿cómo es? Dieguito, bueno, Juana se enterará que está Diego. Entonces, deja ir a todos y que venga Diego y le da esta nota. En el reestreno de La Sangre de los Árboles, ahora en Teatro San Martín. Y por eso lo llamó a Dieguito y le dio la nota. Muy bien. Ahora, ¿dónde es un country la casa? No sé si es el country o por acá. No, era en la zona céntrica, no voy a... Exacto, pero sí. En capital, digamos. Sí, sí, sí. Bien. Y te dijo, gracias, abuelita. Sí, bueno, estuvo bien. Agradecida. Agradecida. Bueno, y le dijo que no al bailando, está diciendo, porque la llamaron para el baile en trío. Ah, pero, perdón. Y dijo que no. Pero, como está haciendo, los ricos no piden permiso. Yo también. Pero podía bailar. Igual después de la que pasó. No, pero dijo que no es el de divertir a la parte mediática y la previa y que hay que contar. Pero, perdón, ¿vos te acordás cuando fue la eliminación de Juanita? Chicos, yo estoy loca o no. Ella quería volver. Ella quería volver. Empezó a hacer campañas en redes sociales para volver y ahora dice que era mucha esforza. Pero, a ver, imagínate Juana llegando ahí enfrente de Tinele. ¿Qué es lo primero que le va a decir? ¿Qué pasó con Chano? ¿Qué pasó con Milita? ¿Qué se fue para otro lado? Juana no tiene ganas. Sabes que tenés razón. Que no vaya si se lo cuenta a Buben. Y la va a poner con Milita, seguro. Claro. Obvio. Milita está con Chano. Porque, bueno, tenía que haber vuelto, no volvió. En Barcelona. Cuando vuelve el curado. Ya no manejaba en España y llegó tarde. Imagínense. Claro. Milita es una gran pantita. Parece mentira. Es verdad. Y llegó y perdió el avión. Bueno, no importa. Pobre Milita, que yo la quiero. Vamos a la segunda. La segunda parte. Qué zoológico que tenemos. No me gusta. Vamos a la segunda parte de Juanita, Dani. Su cabellón largoso. No sé si estás al tanto de lo que dijo Cordera. Estoy al tanto. Bueno, como mujer, ¿cómo te cayó? No entiendo por qué dijo lo que dijo, pero creo que no está bien lo que dijo. A nivel personal, no. Me parece... No quiero generar polémica de nada. Pero no está bueno. No está bueno. No está bueno hablar así. No está bueno pensar que... No, no, no. No está bueno. Me parece que fue súper errático su comentario. Creo que dijo que él quería hacer que interactúe, no interpretar algo o una performance. No sé bien. Creo que no da ni para el chiste. Creo que hay una lucha constante para sacar a la mujer de ese lugar de inferioridad, de que estar sometida. O sea, me pareció muy desacertado de su parte. No está bueno. Bueno, está bien. Informada, comprometibilidad. Sí, 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 totalmente. Es que no hay ninguna mujer que pueda opinar lo contrario. Palabras más, palabras menos. Y los hombres, también, no todos los hombres piensan con esa cabeza quemada. No. Pero, bueno. No es extremo. No es extremo. No. Pero hay una resumen. Al hablar de menores, cuando él dice un ejemplo en el relato de una chica de 13 años, ya es como, wow, es terrible. Sí, pero aparte hubieron palabras... Desagradables. No en un contexto de estudio. De un alumnado, chico. De gente desconocida. O gente conocida hubiera sido un desastre igual. Yo creo que la gente de TEA debe estar muy preocupada. Porque son muy prestigiosos, muy prestigiosos. Yo siempre cuando alguien me dice, ¿dónde puedo estudiar? A TEA. Pero, y hay otros lugares, pero bueno, salen con una formación de práctica muy importante. Bueno, todos a veces nos equivocamos y creo que a partir de ahora va a haber... Yo veo que acá prendieron en forma la repregunta, ¿no? Después de estas declaraciones. Sí, ya lo creo. O sea, se olvidan más. Muy bien, nos vamos a ir al móvil y quiero contarles antes que vamos a ser testigos en primicia del debut como cantante de Sandra Junior. Ustedes saben, la hija todavía no reconocida de Sandro. Y ahí está Dieguito Bubet y Sandra. Buenas noches. ¿Cómo les va? Hola, Su. Muy buenas noches. Estamos acá con Sandra. La escuché cantar en forma exclusiva. Me encantó. Divina. Y ya está debutando. Está contenta. Está un poco así como ansiosa. Así que ya está escuchando a todos ustedes para que nos cuente a ver cómo es esto de cantar y tanta energía arriba del escenario que te vi. Felicitaciones. Te está escuchando Susana ya. Gracias, gracias. Hola, Susi. ¿Cómo estás? Hola, chicos. Felicitaciones de todo corazón. Todavía no te escuché cantar, pero me imagino que lo habrás hecho con una pasión muy importante, Sandra. Sí, la verdad que muy emocionada. Nunca canté profesionalmente. Siempre lo hice de manera hogareña, digamos, ¿no? Claro. Nunca lo quise contar, porque imagínate la controversia que hubiera sido. Pero, bueno, el maestro Sebastián Junta quiso traerme de la mano a este lugar y, bueno, muy difícil decirle que no a ese señor, ¿eh? Es muy convincente. Y claro, el músico de Sandro. Claro. La banda. Junta. Exacto, el pianista, el director de música. Sí, sí, sí. Sí, absolutamente. ¿Y con qué temas elegiste de tu padre? Bueno, mira, vamos a hacer Penas, vamos a hacer Arráncame la Vida a dúo, después hago un par de temas gitanos y tengo Noche de Amantes. Hay un par, hay un par de canciones muy lindas elegidas todas por el maestro, ¿no? Claro. Sandra, y sé que, bueno, hay muchas de las nenas que te siguen permanente a vos desde las redes sociales y personalmente también. ¿Qué opinan ellas de tu erupción dentro de la música y con estos temas? Mira, todo lo que llega a mis oídos es bueno. Sé que hay detractores, siempre va a haber detractores. Hay gente que va a pensar que lo hago muy mal y hay gente que le va a encantar. Así que, nada, me parece que no importa lo que yo haga, siempre va a haber cosas a favor y cosas en contra. Si me pongo en una tienda, asegura mi ropa va a ser la peor y va a haber gente que diga que es la mejor. Claro. Ahora, Sandra, para muchos que todavía siguen dudando en si Sandro es o no tu papá, digo, se suma un condimento más, ¿no? Ahora también esto, la parte musical, tu debut. Bueno, siguiendo un poco los pasos de tu supuesto padre, ¿no? Y mirá, imagínate que toda la vida, o sea, desde que se hizo pública la historia, todas las personas me preguntaron si cantaba. A mí no me parecía prudente contarlo porque no quería que lo asociaran. Pero la realidad es que yo canto desde siempre y si bien no lo hacía profesionalmente, siempre canté. Lo que yo sienta en mi corazón hacia el astro no tiene nada que ver con lo artístico ni nada. Si es herencia, quién sabe. Yo tengo la conciencia tranquila y el corazón en paz. Sandra, tengo una pregunta que por ahí las fanáticas seguramente te han contado o vos sabés. ¿Tu papá tenía alguna cábala antes de cantar? Y digo, si tenía alguna cábala, ¿vos la vas a repetir? No, pero sí me enteré muchísimas anécdotas que no voy a reproducir, obviamente. Alguna. Que me encanta. Es tarde. No. Bueno, qué sé yo. Puedo contar solamente que tenía mucho mal humor en los ensayos. ¡Upa! Eso me causó mucha gracia. ¿Y vos? ¿Y vos también? ¿Vos? No, no, no. Yo soy un desparpajo. Yo me parezco más a una comediante que a cualquier otra cosa. Bueno, bien. Bueno, fantástico. La idea es pasarlo bien. La idea es divertirse y, bueno, hacer algo lindo. Ojalá que a la gente le guste. Me siento muy confiada porque voy de la mano de un grande. ¿Y esto va a tener continuidad? ¿Quién sabe? Vamos a lo que dice la gente. Hoy es como tu debut. Prueba de fuego. Claro. Sandra, ¿y dónde vamos a poder ver esto? Porque los que no estamos ahí presentes queremos verte cantar. Lo vas a subir a las redes. Bueno, hoy estamos en la Cueva del Oso, en San Justo. Un lugar precioso, una gente encantadora que nos está atendiendo divino. Y creo que tenemos el viernes. El viernes estamos en Las Violetas. Hay varios. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bueno eso! Bueno, Sandrita, el mejor cierre de esta nota sos vos. Con una partecita, claro. ¡Estrofa! Una parte del tema que más te guste, que más puedas cantar a capela. Somos todos oídos, dale. A ver, ¿qué te parece? A ver, mi rey, ¿qué me dice? Me dice que cante un pedacito a capela. ¿Qué? ¿Voy hasta el piano? ¡Dal! Sí, sí, claro. Si puedes... Ahí. Me voy hasta el piano. Estamos cortos con el horario. Ahí está. A ver. Ahí va. Él me toca el piano y así. Dale, dale. Ahí está, dale. Te queremos escuchar. Te lo hicieron en vivo, esto me encanta. Ya se está preparando el maestro ahí. Ahí vamos. ¿Se escucha un poquito ahí? Sí. Sí, claro. Se escucha bárbaro. Me encanta. Bueno, vamos. Cuando quieras, es tu momento. Sí. Nadie me daría dos días de vida por la forma en que me encuentro hoy. Tengo la mirada de ansiedad vacía. Ya no hay alegría donde voy. Penas y penas y penas hay dentro de mí y ya no se irán porque a mi lado tú no estás. Te recordaré como algo que fue solo un sueño hermoso, nada más. ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso! ¡Oh, chao! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Te ganaste un cero kilómetros! ¡Es por inicia! ¡Canta! ¡Divina! Para Implacables. Gracias, Andrea. De todo corazón. Te deseamos toda la mer del mundo. Te esperemos que pronto puedas estar acá en el estudio. ¡Ay, sí, ha encantado! Vos queridos, gracias. Gracias a los chicos del móvil. Nos vemos pronto. ¡Chau, chau, mi amor! Susi, muchas gracias. Yo sé que todo lo que me decís es de corazón. ¡Chau, chicos! ¡Muchas gracias! Vamos a ir del piso con el maestro Junta, dice. ¡Sí! Ahí está. Un abrazo enorme al maestro. Bueno, muy bien. No vamos a ir al corte. Les aclaro. Tengo un compromiso. Me voy a... En este momento queda antimoniando el programa el señor Rinat y la señora Greta Rodríguez. No me voy con vos. Yo mañana... No te conviene. Mañana estoy de vuelta, así que nos reencontramos mañana y los señores quedan al bando del programa. Nos vamos al corte y ya volvemos. Muchas gracias. Bueno, viste, Dani, que la vida siempre te da nuevas oportunidades, ¿no? Cuando vos tenés una relación conflictiva, cuando tenés algún problema o cuando entrás de manera conflictiva al medio y después es como que todo fluye, como dice el refrán, ¿no? Cuando dice, cuando hubo una tormenta... Después viene la calma. Así que eso es lo que le va a pasar a la pareja que está presente hoy, que es Javier Basterrica y también su novia, Estel. Estel, bienvenida. Bienvenidos. Bienvenida. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien. Digo, llegó la calma después de tanta tormenta, ¿o no? Después de tanto odio, tanto todo, llegó la calma. ¿Cómo está la causa? Como para empezar, como cronológicamente, vos tenés una causa hecha por Adriana, ¿no? La hermana de Flavio. Sí, exactamente. ¿Cómo está ese tema? Sí, eso va a haber una resolución en estos días, así que Gastón Matías Marano es mi abogado y está por encima de todo, así que, como lo dije antes, nada, falta una resolución y vemos qué pasa. ¿Tienen audiencia o el juez dictamina? No, tuvimos una audiencia de la cual yo no pude ir porque estaba en el programa de Ángel Lebrito. ¿Fue tu abogado? Fue mi abogado y Adriana sí fue con su abogado. ¿Es motivo eso de, bueno, poder ir porque estaba en un programa, te lo aceptaron? ¿No lo tomaron en cuenta eso? No sea... ¿Por qué es necesario? No es necesario que vaya, pero bueno, ella fue, así que, bueno, como corresponde, así que, pero bueno, así que nada. Y decime, a ver, ¿en qué momento la conoces a Etel y cómo es que ustedes empiezan a salir? Yo a Etel la conozco por unas fiestas que hubo con gente amiga en común, de hecho tenemos mucha gente en común. El loco de la vida, la verdad que sí. Este, pero nada, hablé. ¿Cómo era Celeste? Entonces, en una fiesta, te acercaste, ella te miraba, ¿cómo fue? No, no, yo me acerqué a ella. Bien, bien. Pero no, no, pero nada, o sea, me acerqué a ella, hablamos, tomamos algo. Sí. Este, obviamente, ella sabía quién era yo. Eso te iba a decir, pero no se conocían de una relación, o sea, vos sabías quién era, pero nunca se habían hablado. Nunca. Se conocieron en esa fiesta. En esa fiesta. ¿Y cómo fue? ¿Fue flechazo? ¿Lo viste? Dijiste, me enamoré, me encantó. ¿Qué te atrajo de él? Sí, me gustó, me gustaba la forma de ser, cómo era, qué sé yo, me gustó todo, todo. Etel, ¿pero nunca te jugó en contra todo lo que te enteraste de él en la tele? No, no lo pensaste. No lo pensé, no lo pensé. No lo tengo ni lo tuve en cuenta también. Y esa noche empezaron a hablar, Etel, y vos dijiste, ay, qué divino, qué romántico. ¿Qué dijiste, qué pensaste mientras hablabas con él y lo conocías? No, es muy simpático, es muy simpático, es muy entrado, le hablan, le hablan, le hablan. Vos sabés que jugué con que este flaco no me estaría haciendo lo mismo que a las otras. Mirá lo que te digo. Lo que nos llamaba la atención siempre era decir, bueno, ¿cómo hace este hombre para seducir a todas estas mujeres, mujeres lindas, de buena posición económica? En el caso tuyo, ¿cómo hizo para seducirte? ¿Qué te decía cuando te encaró? Nada, es normal, como te encara cualquier persona. Bueno, pero para afuera, se me fue los primeros. Cosas comunes, digamos. ¿Ettel estabas soltera en ese momento o estabas con alguien? Yo sí, no, no, yo sola. Estaba sola. ¿Y vos, Javi, sentís que vas a cargar por mucho tiempo más con esto? ¿De que te sigan desconfiando? Bueno, ahora ya está más que claro que no porque te vas a casar con ella, pero yo en el medio, la gente, ¿te sentís que hubiese a cargo? No, hoy por hoy la gente le banca mucho más que antes. O sea, muchos programas de televisión, la verdad que hace poco me dieron como en la guerra, hace poquito, pero ayer estuve en lo de Betis, sinceramente, a ver. ¿Ya te divertís como más? Me divertí hasta por ahí nomás porque no está bueno que te digan esto, esto y lo otro. Pero a ver, yo lo que digo siempre, voy a demostrar mi inocencia, a ver, robarle a alguien por tener dos mongos en el bolsillo, ni a Adriana, ni a cualquier en el mundo. O sea, no necesito, no necesito. Pero bueno, igual Eitel ya sabía toda la verdad, de hecho habló con mis abogados, la sabía con mis abogados. ¿Fue necesario, Eitel? No, fue porque fue un poco mi abogado. ¿Te quiero presentar a mis abogados? Fue por mí, exactamente. ¿Y qué te dijeron? No, fui, estuve, lo conoce a Gastón, que es divino, el abogado de él. Y me comentó todo, cómo son las cosas, los problemas, las causas, todo eso. Pero Eitel, más allá de que vos le crees inmediatamente, me imagino que debes tener amigas que te dicen, no, ¿de dónde te vas a meter? ¿Vos no sabés lo que pasa con este hombre? No, 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 para nada, porque aparte cuando lo conocen a Javier, porque él hay que conocerlo. Quizás él por ahí da una cosa, una imagen, pero es otra cosa, o sea, es muy divertido, es buena persona, no sé, tiene montones de cosas lindas, digamos. Eitel, eso te quería preguntar, ¿qué te enamoró de Javier? Y para vos, Javier, ¿qué te enamoró de Eitel? Primero vos, a ver. Y a mí todo me enamoró, qué sé yo, la forma de ser, te vuelvo a repetir, como es él, es compañero, es cariñoso. ¿Pero te hizo clic algo que dijiste, me quedo acá? Y no, a medida que nos fuimos conociendo, pero fue algo así también. Claro, pero a primera vista qué fue, porque uno lo va conociendo a la persona con el tiempo, pero lo viste en la fiesta y dijiste, wow, qué me flasheó de Javier en este caso. Y me gustó, él me gustó, me gustó físicamente. ¿Cómo lo pagás? ¿Cómo lo pagás? ¿Cómo lo pagás? Los que tenían dudas, chicos, Javier Mastorica pagó los dientes. Lávense la boca a los que dijeron que no. Que no, que no, que no, que no, que no. En tu caso, claro. En tu caso de Eitel, que fue lo que te flasheó a primera vista, ¿no? Sí, a primera vista, sí, sí, sí. La mire, lomo, cara, todo. Me caso, porque aparte se vio todo muy rápido. Chicos, en seis meses de pareja ya se van a casa. Comenzamos que todo el mundo pensaba que esta orquesta estaba armada, ¿no? Sí, mediáticamente. Mediáticamente, dijeron. Están tan armados, porque Javier le hace la propaganda de las cosas en cuero de ella, de las campeones, todo, y la verdad que no, sinceramente, no. A ver, yo me pagué los dientes. Muy bien, claro, claro. Porque todo el mundo pensaba, chicos, que era canje. Seguro. Bueno, para allá, van a pagar. Y eso no lo ve a nadie. Y los policías juegan sus. Javier, ¿pagan la fiesta o hay esponsos? La pagamos yo a la fiesta. ¿La pagás vos? No, hay canje, no hay esponsos, no hay nada. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? A ver, Javier, ¿de dónde sacás la plata? ¿De qué trabajás? Pregunta la gente. ¿Qué es el campo? ¿Vos tenés campo? Un campo. Un campo. En Córdoba, un asco chinga. Sí, y eso te deja mucho dinero como para llevar esta vida, ¿no? Deja, deja, deja. Pregunta. Sí. Javier Basterrica, a usted le digo. ¿Es regalón? ¿Hace regalos lindos? ¿Es seductor? ¿Te deja lindos mensajitos? ¿Es cariñoso? Todo quiero saber. ¿Y mensajes no me deja porque estamos las 24 horas juntos? Así que mensajes no. ¿Regalitos? ¿Pero regalos sí? Sí, me regaló botas, me lleva a cenar. ¿Le regaló botas? ¿A la señal del cuero le regaló botas? Porque a mí me gustan mucho los zapatos. Sí, sí, como toda mujer, ¿no? Bueno, y después me lleva a cenar. ¿Y vos con qué lo animás a él? ¿Con qué lo sorprendes? Por ejemplo, ¿lecese desayuno a la mañana? ¿Comidita? El desayuno a la cama a la mañana, con tostada. ¿En serio? Sí. Qué romano. Es metel sin entrar en detalles, ¿no? Sí, que le cuente la onda. No, no, sin entrar en detalles. ¿Es bueno en la intimidad? Es buen amante. ¿Es buen amante? Es buen amante. ¿Y este es buen amante? Muy buen amante. Ah, mirá qué bien. Estamos en una pareja completa. ¡Ga un chico! ¡Ah, mirá! Es delicado el chico. ¿Es la salida ideal? Que dice Javier, bueno, vamos, Estel, ¿y a dónde van? La salida ideal. ¿Dónde han ido? Así como en Noche Romántica. No sé, hoy después de acá. Después de acá nos vamos a comer a un lugar llamado Rancho Grande, perdón por el Chivo. No, no, está bien. Hay que estar en Alvaro y tres ochenta, que nos conoce mucha gente de ahí. Está bien. ¡Qué chico! Ok, a esa no me vas como la de los dientes, esa no la va a pagar. Ya pasó, ya pasó, diriento, ya pasó, ya pasó. ¿Y no fue un faen o un gil? Ah, mira. Pero tú vas así. Esperá, siempre pagas vos las salidas. O mitad y mitad. O mitad y mitad. Me paga ella después. No, bueno, viste, por ahí algunos dicen, bueno, las primeras salidas la paga el hombre y después vamos a medias, no sé. No, nunca medias. No, eso no se usa. Debe ser muy rata, por ejemplo, a medias. Muy rata. Para vos lo tuyo y yo lo mío. Dale. Chicos, el vestuario del casamiento quiero. Ay, qué lindo. Va de blanco, vos vas de traje, de franja. ¿Cómo es? A ver. Yo voy de azul Francia. Azul Francia. No voy ni de blanco ni de negro. Bien. Azul Francia. Así se me refleja. ¿Y la señorita? De blanco. Blanco, blanco. A ver. Chicos, luna de miel. Me imagino que con todos los regalos que te hace, debe haber pensado un lugar lindo para llevarte. O vos le pediste a algún lado en particular. No, no. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Dónde lo vas a sorprender? ¿Dónde lo vas a hacer? Vaya a conocer a mi mamá. ¿Dónde vive Francia? Ah, Francia. Qué lindo. ¿Dónde vive? En París. Ay, qué lindo. ¿Y se quedan siempre ahí en París o van a hacer un tour? No, no, vamos a ir a recorrer un poco. Veinte días. Ah, mirá qué buen viaje. Le dieron el pasaporte, por suerte. Sí, qué bien. Qué linda. Ya pueden viajar así, ya pensando. Primero tienen que pensar en el casamiento. Te quiero meter un poco de actualidad, porque bueno, ya estás en los medios hace tiempo y me podés dar tu opinión. ¿Qué opinás de esto último, este nuevo enfrentamiento entre Carmen Barbieri y Santiago Al? Viste que se volvieron a pelear en un momento Carmen con mucha bronca. Claro, ahora dijo que no, que no lo va a desalojar. Que no lo va a hacer. ¿Qué opinás vos de esta relación que va, viene? Yo pienso que Carmen te lo sigue queriendo. Carmen lo sigue queriendo? Sí. ¿Y de parte de él? ¿De parte de él? Yo creo que él la sigue queriendo. ¿Eh? Yo creo que él la sigue amando. Se quieren mal, quizás. Sí. Demasiado. No lo quiere desalojar porque hay un amor. No, bueno, está enojada por las aclaraciones, por eso lo quiere desalojar. Está enojada por las cosas que sigue diciendo Santiago, por eso lo quiso desalojar. Sí, pero ninguno de los dos toma la iniciativa de nada. O sea, para mí sigue un amor ahí, medio escondido, pero yo creo que Carmen es muy buena mujer, pues la verdad que me consta que es muy buena mujer. Y Santiago es un, es un dandy, lo vas a hacer. Sí. Pero, bueno, si lastimaron a una mujer como, como la lastimado sin tener por qué, pero bueno. Ahora, cuando hablaste del tema de desalojo, me pareció que te acordaste algo que te había pasado a vos. Cuando dijiste, él la quería desalojar. A ver, aclarémosle ese tema porque viste que todo el mundo piensa que a vos te desalojaron en ese momento. Aclarémoslo. No, yo, no, a mí nadie me desalojó. ¿Vos te fuiste porque no daba para más? O sea, por la pelea que tuvieron y por todo lo que pasó? No, y aparte porque Flavio, aparte porque Flavio en ese momento le dijo a esa persona. Por eso, o sea que el desalojo vino por parte de un pedido de Flavio. Pero vos imaginaste otra cosa, yo con eso estuve una semana más, después de todo ese lío. Sí, claro, es verdad. Estuvimos una semana más. Y ahí qué pasó. Pero ahí tomaste la decisión de irte vos o ella te hizo. No, yo me fui, yo me fui porque Flavio estaba muy enojado con Adriana por todo lo que había hecho Adriana, pero este, ¿no? Ahora seguimos, chicos. Está en una nueva etapa, no sé, la cosa popular, mediática, ¿te sentís mejor, no te sentís tan atacado o si en algunos programas te, algunos panelistas o colegas te siguen atacando? No, panelistas un montón, o sea, va, no un montón, pero va, vas a ver, en Ángel Lebrito, él calmaba las aguas todo el tiempo. Él, y ellos se te tiraban. Porque Pasos, este, Nancy Pasos. Porque, sinceramente, la verdad que como panelista no te gusta. Lo que pasa es que las mujeres a veces hacemos causa común, ¿no? Y yo me imagino que no debe estar muy contenta Adriana al verte en los medios más anunciando tu casamiento. ¿Hubo algún llamado de ella? Nunca, a ver, yo después con Adriana dejé de hablar, este, nunca más hablar con ella, ¿eh? Nada. Había algo que hablar, lo hablaban entre los abogados nuestros, pero conmigo nunca. Pero viste que cada vez que aparecías en los medios aparecía por otro lado Flavio diciendo bueno, ¿cómo le dan pantalla? ¿Cómo aparece este hombre? ¿Nada? No, hoy por hoy ya no, ¿eh? Igual, te repito, yo nunca pido que me llamen, o sea, hasta hace poco desaparecí todos los medios. O sea, literalmente desaparecí. Sí, ahora. Un tiempo, no sé. Sí, sí, volviste por el tema este, por la noticia. De San Miguel, claro que por eso, pero igualmente, a ver que una panelista se dé vuelta, porque yo no le gusto, está bien, te respeto. ¿Quién no? Está mi mujer al lado, yo no me gusta de él. ¿Anti pasos? Sí, sí. Está bien, no, no. Javier, ¿y qué es lo que pasa? O sea, salimos de la tele, ¿qué es lo que pasa en la calle? Porque me acuerdo cuando explotó tu imagen, que todo el mundo en los boliches, eso es un genio, sacaban fotos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Hoy por hoy me borré de las presencias, boliches y todo el lado. ¿No estás haciendo ahora? ¿No estás haciendo yo? No, si salgo con ella a comer afuera o voy de vez en cuando a un boliches amigo, pero no presencia, no más nada. ¿Y cuando te cruzas a la gente? ¿Por qué te cuestionaron por eso? Porque digo, es una manera de hacer un trabajo. No, pero yo cobraba por presencia, porque yo cobraba por... Sí, pero está bien, o sea, a ver, no lo estás robando, te están convocando para hacerlo. Obvio, pero yo nunca pedí plata, es más, me ponían 5 mil pesos en consumiciones, ¿entendés? Pero no me dan plata líquida, a mí me gusta el boliche, me gusta el... Ponían el champán. El champán. Chicos, quiero saber dónde están viviendo, vos tenés acá en Capital, vos tenés tu campana en las Cochingas, dijiste, acá en Capital, ¿dónde viven? Ella vive en Monte Grande, yo vivo en San Isidro. ¿Y? Ella se va a ir a tu casa. ¿Están compartiendo San Isidro? Ella se va para tu casa. Tiene una hija de 21. Eso te quería preguntar, Estel, porque tengo entendido que a tu hija le cayó muy bien y que está de acuerdo con la relación, ¿cómo se lo presentaste? ¿Cómo fueron los primeros encuentros? No, no, cuando lo traje a casa estaba Priscila, mi hija. ¿Qué dijo? Y nada. ¿Para lo reconoció? ¿Lo reconoció cuando lo llevaste? Sí. Ya sabía. Ah, ya sabía. Viste que hay gente que no se da cuenta. ¿Viste en su mundo? ¿Cuántos años tiene? 21 años. ¿Qué te dijo Priscila? No, le cayó bien. ¿Pero cómo le dijiste? ¿Estás saliendo con el chigoló? ¿O ya venías hablando? No, no, con Javier le dije, pero él ya lo conocía, porque obviamente lo conocen. Claro, ¿y te gustaría agrandar la familia? No. ¿No? ¿Efectivamente? Yo tengo un hijo, yo tenía su hija. Ya están ahí viendo. ¿Comprar un perro? Eso sí. Tiene dos. Tiene dos. Me encantan los perros. Ahora, lo que no sé, Javier, es porque estamos en una época en que a los hombres les resulta muy difícil esto de casarse, poner la firma. ¿Por qué tan rápido vos te decidiste a pedirle matrimonio? Porque es la mujer con la que me quiero morir, ponerle. ¡Ay, qué lindo! Así que, no, no, sí, sí. Será rápido, será así, será muy rápido, será muy... No dependo del tiempo, dependo de mi gana de estar con ella, nada más. Sí, y ella se nota lo mismo, porque te mira, embelezada, y así como... Viste que hay parejas que se encuentran. No, 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 no siempre se da eso. A mí me da la sensación que ustedes dos es como que se encontró en el momento justo. Está bueno porque igualmente no hay mentiras entre ellas. Yo a ella no le pido nada, ella a mí no me pide nada. Está todo claro. Está todo muy claro. A mí me tranquiliza todas las noches y está todo muy claro. Y escúchame, si un día te dice, ay, necesito 5.000 pesos para... Ay, no sea malo, dale. Porque no puede pasar, pasan todas las relaciones. A Dios verá, se nos va a pasar igualmente. Pero no, pero puede. Mirá, después el chico le pidió a este 5.000 pesos. ¿Qué es lo que me responda a este? Este, soy Javier. Este necesito, hasta dentro de 15 días necesito 5.000 pesos. Para invertir. ¿Se los da? Sí. Porque confía, confía. Me parece muy bien. No, pero ojo, si me va, va con Pagarene. Ah, bueno. Quédense, chicos, que tengo una recomendación. A ver, a mí me parece que esta es una pareja que ya se hizo como muy mediática. Y que le vendría muy bien un empujencito más. Todavía que podría ser un bailando. ¿No le gustaría? ¿No te gustaría participar en algún grupo? ¿Cómo que no? ¿A ninguno de los dos? No. ¿Vos estás involucrada un poco con el mundo artístico? No, pero eso hace mucho. ¿Las primas? Sí, hace muchos años, sí. ¿Y no te atrae? No. No, no, no. ¿Tienen tranquilidad? No, yo no. Yo me dedico al cuero y a eso. Ah, ¿tú es empresaria del cuero? Yo fabrico camperas y carteras de cuero, sí. Bien. Sí. Bueno, bárbaro. Prefiero dedicarme a eso que me gusta mucho más. A la parte empresarial. Sí, me gusta mucho más. Hoy te llena más, entonces. Después me van a decir, no, nunca una empleada, ¿no? Nunca una quiosquera, ¿no? No. Bueno, esparen. ¿Pasa con eso? Va a venir eso. Va a venir, olvidate. Me faltó una última pregunta. No, a mí otra más. A ver. Dale, a ver. ¿Ya compraron los anillos? No, todavía no. ¿Quién los va a comprar? Ay, le queremos saber todo. ¿Los va a comprar él también? Que los mandó a hacer fui yo. Sí. ¿Los mandaste a hacer dos? Bien. O sea que no sabés de qué se trata. Viene sorpresa. Escúchame, para venir acá, ¿quién hizo la planchita? Hormoy. Ah, es el Hormoy. ¿Ella no te hizo a la de la mañana el secador, no? No, no, no. No, no, para nada. Ya me haces desayuno en mi cocina. Yo pensé que ella estaba arriba tuya, de tu imagen, te cuidaba. Arriba mía está, pero... De esta manera. Todavía no son las 10 de la noche. No, 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 pero bueno, pero en la parte sentimental. Está arriba mía el sentido de que está todo el día de colmigo. Ah, está todo el día de colmigo. ¿No tienen miedo de como de estar tanto tiempo juntos o estar todo el día juntos? Sí. No. ¿Pero qué tenés miedo? Es el que te lo robes. No te lo van a sacar. No, pero no es una cuestión que nosotros nos proponemos estar. Es algo natural. Es algo natural. Ah, bueno. No, no hay cero si volviendo. Chicos, la verdad yo los felicito. Cuando llegue el amor, te llega el amor. Y me encanta esta pareja. Los bancamos, apostamos a que sean recontra felices. Y ojalá salga todo lindo. Cuando tienen los anillos, a mostrarlo que van las calles. Los chicos de las cámaras. Te la mando por WhatsApp, ¿querés? Dale, Pau. Sí, queremos una foto. Te mando un videíto con... Todo. Sí, por favor. Gracias por haber venido. Gracias a ti. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Una recomendación, ¿no? No, no, con la Pau. Dale, chao. Dale, chao. All the night. Toda la noche. Y chao pa' ahí. Chao. Fue una semana muy movida para el entorno de Diego Maradona, Verónica Ojeda, Rocío Lío. Por un lado se dice que están separados. Por otro lado se dice que Diego Maradona tiene un acercamiento con Verónica Ojeda. Bueno, en medio de todo eso se realizó el estreno de Falladas, la nueva obra de José María Muscares. Y una de las invitadas fue Dalma Maradona. Nosotros conversamos con ella. Mirá. ¿Te vas a casar? ¿Tenés ganas de hacer? No, no. ¿Tu novio? Va, no. ¿Cómo es? No es el que no quiere. ¿Qué? Guay. Por mí ya estaría con el anillo feliz, pero nada, vamos a esperar un poco. ¿Cómo están las cosas con tus padres y acá? ¿Hasta cuándo? No sé, hasta cuándo. Va, sí sé, pero bueno, nada. Se queda un rato más. Viste, siempre hablamos de casamiento. Va a haber casamiento. Se va a casar dentro de siete años y seguimos así. Viste que dicen el año que viene. Vos tenés preparado el vestido, es verdad. Me voy renovando y ya no sé qué hacer, pero bueno, hola. ¿Qué pasa con Ojeda? Porque tu hermana tiene buena relación con Diego Fernando. Vos tenés ganas de verlo, tenés relación, habla, no. Con Ojeda no tengo relación y creo que está muy difícil en ese punto, pero sí, obviamente ya manifesté mis ganas y sigo pensando lo mismo y capaz sea, qué sé yo, si mi hermana lo puede traer o a su casa o si, no sé, ojalá. ¿Y tu hermana qué dice? ¿Está enojada tu padre con tu hermana? No, ya está, fue una boludadita. Es que Janina le pidió, por favor, que no la expusiera, pero no por mi papá, porque no le gusta para nada y siente que no es necesario, pero bueno, para ella se ve que sí, no sé. Dalma habla de todo. Me gusta, pero me gusta que también, es súper sincera en las notas, viste que te dice. Sí, dice lo que siente y lo que piensa. Bueno, en eso se parece mucho a su papá, ¿no? Sí, igual me parece que ya sería hora que conozca a Diego Fernando, porque ella tiene tres años, el tiempo pasa. Está bien, quiere, que ponga voluntad. Dalma quiere que venga a la casa. Bueno, los chicos no quieren ver la situación, no es fácil. Me parece que Dalma, que es la mayor, me parece que tiene que ir al encuentro al hermanito pequeño. Pero por ahí no se quiere cruzar con Verónica. Bueno, pero ¿sabes cuál es el tema, Javi? Cuando vos tenés un nene chiquito, tenés que estar, o sea, vos como madre tenés que estar y lógicamente permitir que lo visiten. A todas nos pasó que nuestros hijos fueron chicos y no lo dejás solo. Una vez que ya lo conozca, obviamente con Verónica en el medio y tenga buena relación con el nene, entonces sí, después el nene va a poder ir solo a visitar a sus hermanas. Pero ese primer encuentro tiene que ocurrir y en ese primer encuentro la mamá va a tener que estar. Chicos, mientras tanto, Rocio Oliva se fue a Miami. Sí. Que ahí empezaron los rumores de crisis, de separación. Está con Javi. Para mí se fueron de vacaciones. Se lo va a dar novedades, seguro. Ella se fue de vacaciones con la familia y casualmente que se fue también de vacaciones con la familia allá es Omar Suárez. ¡Opa! ¿Solo? Sin familia. Solo y Denise. Con su familia. Para, chicos, ya con Rocío. Escriba a la Denise que nos cuente todo. Para, pero ¿sacuerdan que había fotos trucadas actualmente? Ahora no va a haber fotos trucadas. No, ahora están los dos en el mismo lugar. Si se cruzan en las orejitas. Con las orejitas de Disney va a mi muero. Me muero. Bueno, no sé, en la semana si pasa algo nos vamos a entrar y por supuesto el próximo fin de semana o mañana mismo te lo vamos a estar contando acá en Implacables. Y ahora nos vamos a otro tema. Nazareno Casino. Es el chico del momento. Es el chico del momento. Digo, ¿es o no es el novio de Lale Espósito? La semana pasada tenía una barrigación. Sí, ahora está divino. Para mí que Lali tuvo mucho que ver en esto. Se muestra en Instagram así. De todos los robaciones ahí. No sé, lo vamos a ver, lo vamos a escuchar a Nazareno Casero. Dale. ¿Hubo estrenos en estos días permitidos? ¿La viste? No, no, no la vi, no la vi. ¿La de Lali, no? No, no la vi, no la vi. No voy al cine hace bastante. Nos mandan las chicas de la oficina. Sí. Que están muy contentas con una foto que subiste donde mostrás el lomo. Sí. ¿En estos días fue? Porque es todo mentira, es todo mentira. Es buena iluminación. ¿Potoshop? Es todo iluminación. Bueno, laburo con la imagen y también para cambiar un poco. Siempre tuve una imagen bastante casual, para decirlo de una manera. Y ahora estar laburando un poco el cuerpo también es un laburo, pero que me lo tenía que tomar. Y aparte para probar nuevas cosas y para variar. He escuchado buenos comentarios en nuestra oficina. Porque a la gente le gusta mucho lo que es la carne. Cuando ven carne ya les gusta. Es una cosa de locos. Sí. Me quiere, soy un objeto sexual ahora. Ah, mirá. Sí, sí. Porque, ¿cuál es el estado sentimental del objeto sexual? Hoy por hoy. Yo soy soltero. 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 De, bueno, de Lali la dejamos hablar a ella. ¿Qué se puede decir a esta altura? Porque se dijo de todo. No, no, ya está, ya se habló. No me divierte hablar del tema. Digo, no hay nada para hablar. Está todo bien. No es que salís a hablar, venimos a preguntarte. Por eso. Pero no, no, no. Ya, la verdad prefiero no tocar el tema. Está el rumor de que hay un pacto de silencio entre ustedes. Que están juntos y hay un pacto de silencio. No hablemos por ahora. No, no hay nada de eso. Pasan muchas cosas en la vida de cada persona como para pararse a hablar de eso. Ya se habló, ya se dijeron cosas, ya otra vez y después vuelven a poner algo. No, no, no. Es que hacen una linda pareja. Entonces queremos verlos juntos. ¿Cuándo se dará ese momento? No, 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 no. Estás preguntando cosas que no, no, no. No tengo nada que ver yo. No, no sé. No voy a hablar del tema. Bueno, a ver, sí, siguen empecinados ellos en negar este romance. Lo concreto es que esto crece, los rumores también crecen, de que hay amor. Así que nosotros podemos decir que amigos son. Sí. Buena onda tienen. Sí, siguen en Twitter. Y derecho a roce también tienen. Con lo cual podemos confirmar que hay algo más que ser solamente amigos. Escúchame, él está mostrando tanto a los abdominales porque tiene que competir con Mariano Martínez. Mariano Martínez que todo el tiempo se muestra en las redes sociales. Oye, ayer me volvió a mostrar. Están mostrando a ver quién tiene mejor tabla de lavar. ¿Sabes qué? Te cuento, yo trabajé con Nazareno. ¿En qué? En un programa. Lo siguen mucho las chicas cool. Sí. Y Lali es una chica cool. Lali es una chica cool. Muchas chicas cool lo siguen a Nazareno. Nazareno es muy cool si lo conocen en persona. ¿Y Ángela Torres te gusta? ¿Ángela Torres? No pregunto, porque como no eran... Son malas. No, digo, ¿qué es eso? ¿Estás saliendo con Ángela Torres? No, no sé. Pero a usted sí le gustaba. Chicos, a la verdad le pusieron un tema. Le deseamos lo mejor. A Mariano Martínez, Lali expositó a Ángela Torres y a Nazareno. Y a Nazareno Casero. Todo lo mejor. Estamos felices porque se agrandó la farándula. Es lo que siempre decimos cuando hay un nacimiento. Qué lindo. Le mandamos un beso a Rocío Guidao Díaz, que fue mamá de Roma. Sí. Pero también fue mamá, nuevamente, Vanina Escudero y Álvaro Navia. Le hicimos esta nota. Mirad. Felicitaciones, felicitaciones en serio. Saliendo de la clínica nos encontramos la presentación en su ciudad. Sí, felices, felices con Joaquina, que está muy bien. Por suerte nació y ya estaba divina. Y para nosotras es una beba hermosa. Así que estamos muy felices. Y vos, baboso, recontento. Y yo baboso, imaginate. Miro a la mamá y miro a mi hija. Qué más le puedo pedir a la vida. La verdad que estoy feliz y con Benicio, que es un amor, que es un hijo hermoso. Así que estamos muy, muy felices, muy felices de lo que nos está pasando. ¿Qué tienen la parejita? ¿Buscaban eso? Completamos el equipo. Ya estamos, ya estamos. ¿Cómo fue el parto? Hace unos días que estás acá en la clínica. ¿Fue por cesárea? Sí, terminamos en una cesárea. Joaquina, bueno, decidió nacer el 9 de agosto. El martes yo ya estaba con contracciones. Y bueno, vinimos para acá y ya nos quedamos. Porque ya estábamos como en trabajo de preparto. Así que se fue desencadenando todo. Tuvimos que ir a cesárea. Pero igual fue increíble. Qué lindo. Nosotros ahí, Álvaro, Vanina, los papás, Escudero. Bueno, Silvina también, un beso enorme. Qué felicidad. Ellos ya tienen un hijo. Ellos tienen un baroncito, claro, que les había costado mucho ese embarazo. Y ahora llegó este con gran felicidad. Así que recibieron a Joaquina. Chochos tienen la familia tipo. Y aprovechamos para mandarle un beso a Juana Repeto. Sí, también. Toribio nació. Qué lindo. Están todos felices. Ya fueron Reina, Nicolás, Florencia. Bueno, el encargado de contar que ya había llegado Toribio fue ni más ni menos que Nicolás Repeto, que también contó que pesó más de 4 kilos. Un bebé grandote y nació por suerte. Va a dormir, linda. Bueno, y por ahí se puede seguir arrandando, ¿no? La familia y la farandura, si se confirma la China y Vicuña. ¿Podría? Sí, sí. Vamos a ver. Digo, digo. Y hablando de niños, se viene el Día del Niño. Así que nos vamos a anticipar al festejo a través de este informe de la Fundación Natalidad de Fletcher, que realmente los festeja de una manera muy linda y conmovedora. Vamos a verlo, dale. Amigos de Implacable, se viene el Día del Niño y estamos en el festejo que organizó la Fundación Fletcher, una organización que ayuda a los chicos en recuperación de cáncer. ¿Quieren divertirse con nosotros? Vamos. Estamos con Leticia García de la Fundación Natalí Fletcher. Contanos, ¿cómo es este evento del Día del Niño? Bueno, hoy estamos ya bien próximos al Día del Niño, así que estamos festejando con los chicos de la Fundación. Alrededor de 1.200 personas, chicos y su familia, chicos en tratamiento y chicos curados que asisten a los servicios de hematocología de los distintos hospitales de Capital y Gran Buenos Aires. Vemos un montón de juegos hoy, hay shows. ¿De qué se trata este día? Estamos desde las 11 de la mañana, todo el día festejando con los chicos y, como bien decís, juegos, germés, regalos, juguetes, golosinas, shows, almuerzo, merienda, un día de fiesta para los chicos. Todos los que quieran colaborar pueden entrar a nuestro sitio web, fundacionflexer.org, allí van a encontrar las distintas maneras de colaborar y también la posibilidad de ser voluntarios si lo desean. Donde quiera que estés, donde quiera que estés. Mariano Iudica dijo, no quiero estar o no quería estar con Marcelo Udo, porque iba a terminar siendo el Navarrete, que está lesionado. Fuerte lo que dijo. Está bien. Yo estoy hace 23 años con Marcelo y no me siento Navarrete y estoy bien. Estoy conduciendo un programa, qué sé yo. ¿Cómo ves a Pampita en el bailando? Dícese que está salvando, que se va a Miami, ahora a Fedeval. La verdad que es como la Ricarda Ford del momento. Lo de Fedeval es una gran mentira. ¿Cómo está Panto? ¿Vos le mandaste las flores? ¿La pagaste? Joder, ¿no? Y sí, sí, pará, pará un poquito, pará. Ahora digo, estoy a favor de Mariano Iudica, porque gracias a Iudica, cuando estaba jodiendo con Peter y Paula, tuvieron dos pibes. ¿Cómo vas a comparar a Paula Chávez, que es un 4 de copa, con Pampita, que es una modelo top? No podés comparar nunca. Pero Peter era productor. Él es actor, por lo menos, cuando arrancó en ese momento. ¿Vos te pensás que Pampita le da algo a Fedeval? Dale, boludo. No, pero teníamos la nota acá. ¿Se vas a empezar con Pampita? ¿Vos no creés? Tengo cosas más importantes que... Mirá, mirá, con que lo... Mirá, te quedás bien. Cosas más importantes que... ¿Qué decís que no? Que pisar semejante Pampita. Pero estuvo con Barbie. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pampita, papita, papita! Sí, las cosas top. ¿Temporada vas a hacer algo? No, no sé si sigue este es el show, no sé. ¿Teatro o nada? No, por ahora no. ¿La película se viene en la nueva película nueva? En marzo, si Dios quiere, empezamos a rodar una película nueva con Pedro, que ya está escrito el guión. Me quiero agradecer que me llamó el otro día por teléfono, quiere que aparezca, así que te quiero agradecer públicamente. Sí, sí, te llamé para preguntarte el teléfono de algún actor. Sí, sí, sí. Me dijiste que quiere que aparezca como la mesa reservida, te agradezco. Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo que te dije eso. Es muy... ¡Qué divertido! José María, desde un primer momento, y eso es mentira, que Federico Valls se va a conquistar a Pampita, bueno. Tremendo, tremendo. Lo que pasa es que hay celos ahí, ¿eh? Igual no se olviden que eres el número dos, ¿no? Y eres el segundo del teléfono, siempre lo dice. Pero vamos a prosperar lo de Fede y Pampita. Yo, como decía el otro día acá, Magari Mora, me parece que si Fede se lo propone, algo consigue. Una noche de amor, al menos unos besitos, algo se va a llevar. ¿Para vos, Pampita? No, no, nada que ver. Ni a Palo, nada que ver, dos mundos diferentes. Me encanta porque Javi viene otro, Palo no importa nada. Chicos, nos tenemos que despedir, Greta, hasta mañana. Hasta mañana, ya de nuevo, Susana Rojasalvo acá, a las 20 horas, ¿por dónde? Por Implacable, acá Implacable, tipo de nueve pasos. Chau, hasta mañana.